¡Ahora paren el camión! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡No me mataste a la mierda! Tenemos a su maldito amigo y no nos importa matarlo ¡Hablan en serio! ¡Cierra la maldita boca! ¡Abran las malditas puertas! ¡Tomen el dinero y pónganlo en el remolque! Ábrela, se llevarán el dinero y nos matarán a los tres Deb, tú solo preocúpate de mantener tu estúpido trasero en su lugar Y déjame esto a mí o a mí ¡Mierda! ¡Abran las malditas puertas! ¡Y le haremos mierda a la maldita cara a tu amigo! ¡Te quedó claro, imbécil! Solo haz lo que dice Estos tipos hablan en serio ¡Échalo a la camioneta, maldito imbécil! ¡Mala puntería! ¡Por Dios! ¡No todas las veces! ¡Tú carajo! ¡No la fórmata el arma! ¡Sólo deja que se lleven el dinero! ¡Haras que nos hagan mierda! ¡Carajo! ¡Muévanse! ¡Por favor, para! ¡Sólo dales el maldito dinero! ¡Es un maldito demente! ¡Tú carajo! ¡Mierda! ¡Para! ¡Para! ¿Quién es este maldito lunático? ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡No, Dios! ¿Para quién trabajas? ¡Chúpame el maldito pito! ¿Qué dijiste? Dije, ¡chúpame el maldito pito! Lo harás tú mismo. ¿Estás bien, Dave? ¿O te cambio el pañal? ¡No! 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 Gracias por ver el video.